¡Hola, guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, espero que estén súper chidos. Yo sé que ahorita tenemos como tiempecito libre, tiempecillo libre, como para salir con nuestros amigos, juntarlos más con nuestra familia, no sé, esas cosas chidas de la vida. Bueno, antes que todo les quiero contar algo. Yo cuando era microscópica, o sea, de verdad, bien chiquita, y le pedía cosas a Santa, yo nunca fui así, que quiero peluches, no. Quiero muñecas, no. Yuya quería esos cochecitos que le picas un botón y abanzón, sí, pero no había dinero. ¿Qué otra cosa? El micronito. También. No, yo, bueno, X, yo no quería muñecas ni peluches, lo que Yuya quería era juegos de mesa. De verdad, yo era fan, o sea, de verdad que me la pasaba súper bien, porque después me juntaba con mis amigos, y era así como que, ¿a ti qué te trajeron? Me trajeron esto, ¿a ti qué? Me trajeron esto, y yo, ¿a ti qué te querían? Me trajeron esto, y aunque era una cosa muy aparatosa, o sea, estaba padre, porque al final terminábamos jugando con lo mío, o sea, algo bien padre. Y de verdad me doy cuenta que sí pasábamos el tiempo conviviendo, ¿sabes? No era así como que, en el celular, ¿ya viste esto? No, literalmente vivíamos el momento. Y de eso se trata de este video. Hoy yo voy a enseñar a hacer un juego de mesa súper padre. ¿Se acuerdan de la divina quién? Bueno, vamos a hacer eso, remasterizado, versión youtuber. Tú lo puedes hacer versión familia, versión amigos. Creo que está bien padre, porque le puedes poner a tus amigos, y se la van a pasar bien padre, o a tu familia. Y si quieres saber cómo se hace este juego, tienes que ver el video. Vamos a empezar, guapurotas. Bueno, guapuras, necesitamos cuatro tablitas de triplay. Perdón, es que se me traba la lengua. Yo las pedí de 29.5 centímetros por 26 centímetros. También necesitamos 40 bisagras de una pulgada. Silicón frío. Una buena lijita. Brocha. Pintura o algunas pinturillas de tu color favorito. Necesitamos tres juegos de fotos de tus personajes elegidos. Yo, por ejemplo, aquí dos del mismo tamaño y otras, para no confundirme a la hora de jugar, más grandecitas. Pero en las tres, son exactamente los mismos personajes. Una regla. Un lápiz. Un cúter. Unas tijerillas. Pongan mucha atención, guapuras, que es bien fácil. Vamos a sacar los cuadritos en donde vamos a pegar las fotos. Tienen que medir 4 centímetros. Yo, por ejemplo, aquí me ayudé con una reglita y un lápiz. Y exactamente hice lo mismo del otro lado, para unirlas y no hubieras chuequesilla. Vamos a unir los puntos. ¿Ya vieron que es súper fácil? Y ahora vamos a hacer como lo ancho. Y tiene que medir 3.5 centímetros. Igual me ayudé con una reglita. Lógicamente es mucho más fácil. Siempre me gusta hacerlo como en la parte de hasta arriba y lo mismo en la parte de hasta abajo. Nada más para que nos toque unirlos. Ahora sí, juntamos todo. Y pues aquí pusimos unas rayas como para que vean cómo queda. Es muy regaladito de hacer. Y algo así es como me quedó. De todos modos, les dejo las medidas para que no vaya a haber duda. Y ahora con mucho cuidado y delicadeza, o bueno, aguas con lo que hay abajo, vamos a cortar nuestros cuadritos con el cúter. Es fácil nada más, cuidado con la base. Y para que no nos queden esos peluches ahí de madera, bueno, esos palos maderosos, vamos a tomar la lija y lo vamos como a lijar obviamente para que no quede feito. Y básicamente tenemos que cortar cuadritos y cuadritos y cuadritos y lijar. Como mi tablero es de 20 personajes, entonces saqué 40 tablitas. O sea, 20 para mí y 20 para mi rival. Y lo que hice como nada más para pimpearlo fue pintar mis cuadritos. Nada más los pinté por una cara, o sea, por un ladillo. Y a mí me gustó este color, entonces decidí que era buena idea pintarlas de lijitas. Y básicamente esto ya es como cosa de que ustedes se pongan creativos, le pueden hacer líneas, figuritas, flores. Y ahora lo que tenemos que hacer es tomar otra tabla para hacer nuestros tableros. Lo que tenemos que hacer es hacer un cuadrito en las esquinas de 2 por 2. 2 centímetros y 2 centímetros. Ahora lo que tenemos que hacer es unir las líneas, las dos de arriba. Marcamos los 2 centímetros que van a lo largo. Y de igual manera los vamos a juntar. Algo así es como nos quedaría, como un marquito, ¿ya vieron? Y ahora con la regla tenemos que marcar primero 3.5 centímetros y después 2 centímetros, 3.5 centímetros, 2 centímetros. Obviamente esto va a ser muy fácil con la regla. Y del otro lado tenemos que hacer exactamente lo mismo. Yo sé que si nada más lo escuchan y como que no ponen atención es como, yo ya, es demasiado. Es lo más regaladillo de la vida. Y ahora vamos con la parte de abajo que tenemos que hacer exactamente lo mismo. O sea, son las mismas medidas, entonces no hay pierde. 3.5, 2, 3.5, 2. Y en la parte de arriba igual. Lo que tenemos que hacer ahora igual es unir los puntos. Algo así es como nos tiene que quedar. Quedan como demasiados cuadritos. Y tenemos que hacer lo mismo obviamente en dos tablas para que nos queden iguales. Y ahora con las bisagras, ¡qué fea palabra! Dios, ¡qué fea palabra es esa! Vamos a ponerle silicón frío y lo vamos a pegar por la mitad de los cuadros grandotes. Y lo mismo hice en la otra tabla. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar las fotos. Yo por ejemplo aquí lo elegí de mis amiguitos youtubers, de mis precios amigos youtubers. Y al final este ya para los cuadritos, como eran muchos, pues no me alcanzó. Pero agarré al azar, entonces agarré a los primeros guapuros youtubers que me salieron. Ahora vamos a hacer las parejitas, o sea, vamos a juntarlos. Y vamos a ir pegando en nuestras tablitas. Ya vieron que es la parte obviamente que no está pintada. Y tenemos que hacer lo mismo con los 20 y 20. Nada más pon un poco de silicón para que vea ahí pegado y listo. Tarán, algo así es como me quedó. ¿Ya vieron? Lo moradito está por la parte de atrás. Ahora para pegar la foto ponemos un poco de silicón en la bisagra. La bisagra y vamos a pegar todos nuestros cuadritos. Obviamente no vayas a poner así que a dos yuyas, a dos... O sea, no tienen que repetirse en el mismo tablero. Y tienen que ser los mismos youtubers de un tablero y del otro. O bueno, los youtubers o tu familia o quien hayas puesto. Y ya para que no se vea nada feo vamos a borrar nuestras marcas espantosas de lápiz con una goma. Y algo así es como nos quedaría. Se ve padrísimo. Ahora lo que tienen que hacer es poner las tarjetas grandes con los mismos personajes. Este es mi personajito que tiene que adivinar mi contrincante. Y ahora él tiene que elegir uno para que yo lo pueda adivinar. Y él por ejemplo me va a decir, ¿tu personaje tiene lentes? Y si él me dice que sí, yo bajo a todos los que no tienen lentes. Por ejemplo, ese es muy fácil, ¿no? Pero tu personaje es mujer y si él te dice, si es mujer, tú bajas a todos los hombres. El punto es irnos quedando con los menos personajes posibles hasta que le afines. Es un juego muy divertido, sencillito y como que para convivir está chido. Como podrán ver, aquí yo fui la ganadora de ganadoras. Y ojalá lo puedan hacer y se diviertan mucho guapuras. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, sobre todo que lo vayan a disfrutar con sus amigos o con su familia. De verdad que cuando estén con la familia, de pronto dejen el celular, desapeguense de esas cosas electrónicas que son magníficas. Hay que dedicarle el tiempo a nuestra familia y a las personas que nos rodean. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Sí, Lluya. Sí. Sí. Guapuras, please, ahora sí te pido de rodillas literalmente que... No, literalmente sería que te pararas y lo pidas de... Bueno, ahora sí te pido un favor personal. Yo quiero ver es esto, que hagas esto y que me mandes una foto con tus amigos o tú solito cuando lo estés haciendo. Ya sabes que yo tengo Twitter, tengo Vine, tengo Instagram, tengo el Face, ahí donde estoy escribiendo todos los días. Pero de todas maneras te dejo mis links en la parte de abajo. Pero ustedes o muchas guapuras me han dado cuenta que están siguiendo a personas falsas. Entonces te dejo todos mis links en la parte de abajo. Utiliza el hashtag. Es una roba. Utiliza el hashtag. Mira mi jueguito. O sea, yo ahí con eso me voy a estar metiendo a ver todo lo que han estado haciendo y que convivan con su familia y sus amigos. Y a continuación vamos a ver todos los tenis renovados que me han mandado. Bueno, no todos, pero bastantes. Les mando muchos besos aplastantes, chiquitos, chiquitos, chiquitos en sus parparitos. Y muchas letrillas de amor. Adiós. Me acuerdo de encontrar unas guapuras, pero están así como... Pero no me dicen nada. Hola. 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 Así es como yo llevo ya un rato limpiando mis zapatos. Como que sí visualmente se ve chido el hecho de cuidar nuestros zapatitos que se van limpios.